Hola viejas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy quiero compartirles una idea muy fácil para personalizar sus jeans o los de sus niños. En esta ocasión le colocaré algunos parches y un poco de pintura a estos jeans que le compré a mis hijas. Estos parches los consigue una tienda donde venden cosas para costura y ellas escogieron lo que querían usar. Para esta manualidad o para esta personalización vamos a necesitar unas tijeras, un pedazo de papel de lija algunos parches de estos que se pegan al calor aunque si consiguen de los normales también se pueden coser y quedan mucho mejor pegados. También un poco de pintura acrílica. Yo he escogido colores blanco y rosado pues es el color que mis hijas querían que le colocara. Pero ustedes pueden escoger cualquier color que les guste. Necesitaremos también una plancha para fijar los parches y luego para fijar la pintura a la tela. Estos parches son muy fáciles de pegar. Solamente es colocarlos sobre la superficie deseada y planchar con una plancha en temperatura media alta. A mí me gusta utilizar un pedazo de tela encima para proteger lo que estoy haciendo pero no es necesario. ¡Suscríbete al canal! Como pueden observar he colocado los parches en la misma posición en ambos pantalones. Ahora pasaremos a otro nivel. A esto también los voy a hacer algunos rotos y para lograr ese efecto desgastado voy a cortar con unas tijeras y luego pasaré un pedazo de papel de lija grueso de esta manera para hacer que los flequitos, que la telita, que los hilos de estos pantalones salgan. No se preocupen que al lavarlos van a quedar mucho más desgastados que lo que se ven al principio. ¡Y listo! Este es el segundo paso. ¿Quiere que le hagamos algo más? Pues vamos. Ahora voy a tomar un poco de pintura acrílica en este caso rosada y blanca y la voy a diluir con un poco de agua. Esto con el fin de hacerla más ligera y aplicarla por medio de goteo o como splash de pintura de esta manera. Para esto voy a utilizar un pincel aunque también podrías utilizar un cepillo de dientes de los que tengas por ahí viejitos o cualquier otra cosa que se te facilite. Ahora voy a dejar secar por algunas horas y ¡listo! Este es el resultado. A nosotros de verdad nos encantó mucho y hasta hicimos luego uno para mí y lo usamos el mismo día a las tres. ¡Nos encantó! ¡Y listo! Espero que les haya gustado este video que les haya servido que les haya sido de ayuda. Si crees que voy a ayudarle a cualquier otra persona te invito a que por favor me des tus deditos arriba me dejes comentarios y que compartas este video en tus redes sociales. También les recuerdo que tengo Instagram tengo Snapchat tengo un grupo de Facebook que se llama Belleza by Cathy y también tengo un canal familiar que he reactivado hace algún tiempo y donde van a encontrar videos semanales de las cositas que hago en familia saliditas cenas cosas que pasan aquí en la casa chistosas algunas veces y a veces le coloco pedacitos de los snaps como para que las personas que no tengan Snapchat puedan seguirme un poquito de lo que estoy haciendo. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho. Y los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. ¡Chao! ¡Gracias!